Gracias a todos. Chau, chau, chau. ¿Tubito? Poneme la Quiero a morir de GL, que quiero arrancar así el programa de Menta Granizada. Quiero arrancar con todo. A ver, a ver, a ver. Menta granizada. Temazo el que estamos escuchando. Gracias, Alfita, amigo, te quiero. Te la canta, Alfa, mira. ¿Hoy sabés a quién tenemos? Hoy tenemos en vivo, claro que sí. La tenemos en vivo, a Mary Granado, que nos viene a cantar su último estreno. Nos viene a cantar unas canciones, mientras tanto siguen conmigo. Menta granizada, no se trata de Gran Hermano, pero sí vamos a hablar de actualidad. Vamos a contar un poco de todo lo que está pasando con el colo, con Mar. Así que gracias, amigos, a todos por haberse sumado y por seguir estando aquí en la programación de República Z. Mientras me graba, claro, la beboteadora serial. Ponchámela, ponchámela la beboteadora. ¡Ahí está! Sol Ortiz, querida. Hola, ¿cómo estás, amiga? Bienvenidos a todos. Ahí viene el colo y viene Marcita también. El viernes programón tuvimos con Federiquita, que vino Muma, la pasamos increíble. A ver, a ver, ¿qué hacés, Zambini? Hoy viene a cantar Mary Granados, ¿no? Excelente, amigos, los estoy leyendo en el chat. Bienvenidos a todos. ¿Qué hacés, Marcita? ¿Qué hacés, colo? Bien, papá. ¿Cómo andás, amigo? ¿Te fuiste a Mar del Plata? Sí, mi ciudad. Contame. Ah, Mar del Plata es lo más grande que hay. Si alguien la quiere discutir, no entendería jamás por qué la discutirían. Hasta luego. ¿Qué querés que te diga? Para mí tiene... Corta la bocha. Nadie la quiere discutir, quiero saber cómo la pasaste. ¿Qué? ¿Cómo la pasaste? No lo quería discutir, claro. ¿No te gusta Mar del Plata? Sí, pero no, después dice, si alguien lo quiere discutir, nadie lo quería discutir. No, no, no. ¿Nunca escuchaste a la gente criticando a Mar del Plata? Sí, pero es lindo Mar del Plata. Bueno. Contame. ¿Qué hiciste? Si estás enojado conmigo, porque te cuento mi defensa de mi ciudad preferida. No sé por qué se enojaron, no dije nada. Si te quieres pelear, peleemos. No me quiero pelear. ¿Quién entramos, boludo, calmate? Pero yo, tranquilo, estoy de amor, tengo Mar del Plata nada más. Como la pasé, bien, la verdad, un poquito de frío. Preferiría, es más linda en verano, sin duda la duda. Pero lo bueno de esta época del año es que no hay tanta gente. Ok. Entonces, vas a comer sin cola, estás tranquilo y demás. Claro. Y llega un punto y está colapsada más de gente. Sí. Querés ir a comer, esperás una hora, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, hay mucha gente. ¿Está caro Mar del Plata o está barato? Como acá. ¿Está igual que acá? Sí, los precios son muy similares. Está... La realidad para divertirse, ¿viste? Hay que invertir. Sí, sí, es caro. De todos lados. ¿Qué hace Marcita, buen día? Mar del Ocho, donde lo quiera. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Gordi? ¿Cómo estás? Mejor. ¿Estás mejor de salud? ¿Te sentías mal, no? Mucho dolor de cabeza. Está todo el mundo con una gripe, ¿viste? Dormí absolutamente toda la tarde el viernes. Sí. Y aparte a las seis de la tarde estaba obligada a tener una sesión de fotos que ya había arreglado, así que me tuve que levantar, tuve que ir. Bueno, bien. Fue la mejor de las ondas. ¿Y pudiste darla bien? Y más ahí. Medio un culo, ¿no? ¿Estabas? Y más o menos. Me gustó, igual que tú no hablas ahí subiendo. No, no, pero la voy a dar a la foto, no pasa nada. No, 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 pero bueno, pero cuando te sentís mal, estás como cara de... Sí. Pero bueno, me revocaron toda la cara y lo hice. Estabas re linda, me gustaron los videos. Gracias. ¿Qué tuviste? ¿Con la gripe esta que está todo el mundo? No, no sé. Tuve mucho dolor de cabeza desde el día anterior, después el viernes también, y ahí. Por suerte no tuve todo, fiebre, nada de eso. Claro, porque estuvo también la gente con fiebre y todo. Está, bueno, hoy hice el programa de se picó de gran hermano, porque estaba Gastón 13D también, estaba Juli en el coso de mal, está mi vieja, mi hermana, Lean, mi amigo, todo el mundo. Sí, sí, sí. Yo estuve con 38 y medio de fiebre. ¿Sabés que para mí es COVID, boludo? Bueno, pero... ¿Sabés que para mí es COVID, te lo juro? Pero no te habías hecho el test, dijiste. Sí, el de la nariz, pero viste que te la tenés que meter bien hasta el fondo. Y a mí me hizo como... Y a vos no te gusta. ¡Ah! ¡Ah! Y dice... ¿Qué haces? ¿Te estás transmitiendo en vivo? ¿Qué estás haciendo grabando hace dos horas? Por suerte... Te tengo hace dos horas con el celular acá. Por suerte grabó, te la tienes que no te venía hasta el fondo. Estoy esperando a que me des algo de contenido, Lucho. ¿Pero qué quedó el contenido? ¿Qué querés que diga? Hace dos horas la tengo persiguiéndome a la pegoteadora serial. ¿Sabés que estuviste bien? Agarrame el micrófono. ¿Qué hiciste el fin de semana? Agarrame el micrófono. Pará, boludo. ¿Qué hiciste el fin de...? Quiero seguir sabiendo de Mar. ¡No! Mar estaba contando su campaña. Anduviste chapando seguramente. Mirá, se puso roja. Y hace frío. Día del Amigo fue el cuadro. ¿Qué hicieron el Día del Amigo? El Día del Amigo fue triste también, sí. Y me sentía medio medio. Tenía un cumpleaños en Ezeiza, en la Loma del Horto. ¡Qué triste todo! Y habíamos pagado todos una casa para la cumpleaños. Entre todos pusimos plata. Pará, el cante ese que vi que estaban haciendo un cordero. Sí. Tremendo. ¿Cordero hicieron? ¿Cuánto está una de esas? No, cordero no. Un costillar. Un costillar. Bueno, un cordero, un costillar. Son dos animales distintos. Puede ser costillar el animal que vos quieras, ¿no? Sí. Bueno, el tema es que... Tuve que ir a Ezeiza, hacía un frío de cagarse. Estuve ahí. La idea era quedarse a dormir a la noche que se arme la joda, qué sé yo. Yo comí, me fui a la mesa. Uy, no, no me digas. No, sí, sí, sí. Qué cagada, boludo. Pero está bueno comer, te vas a dormir pipón. Sí, no, pero me volví a casa y habíamos pagado para quedarnos. ¿Te duele, no, cuando pagás y no usás las cosas? 60 lucitas, pa' ahí. Es bravo, es bravo. No estuvo lindo. Es como cuando te sobra toda la comida en el plato. Pensé que era más caro igual. 60 lucas no me parece tan caro. Pero éramos muchos. Ah, pero alquilaron tremenda casa, boludo. Sí. Tremenda casa. Escuchame, tópico del día. Música bien arriba, tubito. Bueno, una combita de eso, una combita también. O déjele que la quiero a morir. Esa, ¿viste? Te la pido todos los días ahora. No sé por qué me la subí esta canción. La venía escuchando mientras... Hace tres horas que estoy hablando acá. Estoy hinchado en los huevos. ¿Cómo la estás pasando? Desde las once y media de la mañana no paro a hablar. Te gusta, te gusta. Es como más, sí. Te gusta, te gusta. Hace ese cuatro horas de vivo seguido, sin parar. Hoy tenemos en vivo a Meri Granado, que viene a presentar su nuevo tema. Bienvenido a nuestro mundo, boludo. Está bien, pero yo no paro a hablar, boludo. Acá tampoco paramos a hablar. Además, me tuve que bancar que entró el culo y me apoyó la rata en el hombro, boludo. Excelente. ¿Sabés qué tiene maculada? Se sentó en el lugar de muma ahí, todo calentito, ¿no? Tiene masculinidad frágil el facha. Pero, boludo, entonces está laburando acá hace doce horas y entró un chabón y me apoya la rata en el hombro. Una alegría, una alegría, boludo, después de doce horas. Una alegría para vos. Para divertirte. Cuando abrís la puerta, está justo la espalda del facha y para pasar, los hombres tenemos que medio un toque como pasarle el miembro por la espalda. No, si no, tenés que hacer la de la barrera. Pero tampoco, para atrás. ¿Y la tenés a la de soja? Me dijo, ¿es un caramelo o es eso? Pará, dije, no. Gracias, alochi. De nada, de nada. Facha, vos, si vas a mear a un lugar. Ah, yo tengo puesto mis auriculares que los tengo conectados al celular. Te estaba por decir, no, hasta ahora no habíamos comprado auris inalámbricos. No, aparte, no estoy escuchando una mierda, claro. Los tengo conectados al celular. Sí, escúchame, tópico de... Facha, si vos vas a mear a un lugar público, entra otro a mear y se te pone a mirarte el miembro. ¿Qué haces? ¿Se me pone qué, perdón? Se pone a mirarte el miembro. ¿Vos sabés qué buena pregunta? No, no sé. No sé. ¿Te incomodas? No, no, no me incomodo. ¿Eh? No, no me incomodo. Sí, si me la tocaría o me opinaría algo. No, pero tampoco te van a abusar. Claro, lo que me hizo el colo hoy, que yo salgo acá y te denuncio. Enfermo. Enfermo. No me queda claro si lo demás era una pregunta, era una idea para un cliente. Sí, sí, raro, raro. La verdad que quiero saludar a la gente del chat que se está comentando menta granizada. Aparte, no sos hombre vos, como para saber de esas situaciones. Claro. Me contó un amigo. Sol, ¿sabés qué me gusta? Pregunta Karina Feliu. Sol, ¿sabés qué me gusta? Le pregunta a la gente. Me imagino que va a decir el colorado. Bienvenida, Sol Dufar. Bienvenida, Sara Moreno. Mariana Carpe. Bienvenido. Bueno, Andrea, que se suma y dice, Locho, te escuché en Cepicó y sigo escuchando menta granizada. Tópico del día, si fuese millonario. Cosas que harían si fuesen millonarios. Por ejemplo, yo si fuese millonario, me compraría un campito y tendría un caballo y un chancho. Es mi sueño. Bueno, tampoco tenía que ser tan millonario, ¿no? Bueno, el sueño de mi vida es tener un caballo y un chancho. Amo los caballos y amo los chanchos. No, eso haría si fuera millonario. La verdad, es lo único. Callate la boca, estaría lleno de trolas. No. En un barco lleno de trolas estarías vos. Juro que sería lo que menos haría. Pero. En un campo con trolas y un caballo y un chancho, pero no. Te pudo, por favor. Te aseguro que no. Colito, ¿qué harías si fuese millonario? Invertiría todo el dinero para buscarle la cura del cáncer. No me puedo reír. Y no sé por qué te quiero reír, boludo. Porque no harías eso. Obvio que no harías eso. Obvio que no harías eso. Otro que estaría en el barco con vos. Lleno de trolas. No, pero eso aparte. O sea, no tenía nada que ver una cosa con otra. Pero dijiste que ibas a invertir todo. Bueno, me separo un puchito. ¿Soy millonario opulenta, no? ¿O soy millonario apenas? No, no. Bien, bien. ¿Soy millonario de verdad? Bien, bien. Bueno, entonces déjame descubrir todas las enfermedades. No, millonario normal. Millonario que te alcanza para gastarla. No para multimillonario así. No. No descubrimiento de enfermedades. Claro. Ah, pensé que era de verdad. Tengo gastar la material. Yo si fuera millonario me compraría el sueño de toda mi vida que siempre fue tener una Dodge Ram. La camioneta. Ay, qué grande. Yo creo que... ¿Esto es el tópico? Sí. Dale, boludo, subite. Yo lo primero que haría sería comprarle una camioneta a mi padre. ¿Una camioneta tipo una 4x4? Porque él tuvo que vender la suya para pagar la casa, tipo... ¿La separación? No, 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 no. La cosa, la loza para empezar a hacer la casa. La base, la platea. La estructura, sí. No, el coso. El cemento. Ya sé, ya sé. La carpeta. Los cimientos. Los cimientos. El lugar. El terreno. El terreno. El terreno. Ah, para construir la casa de él cuando se separó. No, no se había separado ahí. ¿Por qué le metes más drama? Nadie dijo que se había separado. Ah, la casa donde viviste con él. Claro, él para hacer la casa vendió la camioneta y no se la pudo volver a comprar, así que creo que le compraría eso. Qué lindo. Viajaría mucho y me compraría una casa... ¿A dónde viajarías? Vamos al hecho. Ahora, sos millonaria. Y a Maldivas. A Islas Maldivas, qué lindo. ¿Qué queda? En el mar Mediterráneo, ¿no? En las Islas Maldivas. Sí. ¿Sí? O en Centroamérica. Maldivas, Centroamérica. Ah, no sabía. Yo lo que haría... No me la prejuzguen, porque si no, ustedes opinan lo que ustedes quieren y no me la dejan a mí. Se compraría una caja de alfajor. Busco el tiranosaurio y retz con inteligencia artificial que lo recreen. Y me gustaría un buen parque de esos, ¿viste? Jurásico. Y armamos un zoológico de Jurásico. Me gusta. Me gusta el maltrato de los animales. Volver tipo a los 90. ¿Qué más trato? Los hacemos que estén contentos. ¿Cómo que estén contentos? ¿Y qué les das? ¿Y si los encerrás? ¿Qué les das? Y el zoológico es abierto también. No, este va a ser abierto. Va a ser muy... O sea, como que vamos a agarrar como un lugar muy grande. Como que de última tenés que... Como en Disney que, ¿viste vos vas encerrado? Sí, no, no. Como que los animales están libres, pero el que estás encerrado sos vos para ir a verlos a ellos. ¿Te parece bien o no? A mí eso me parece mejor. Tenerlo, tener las aves. O sea... ¿En Disney vos estás encerrado? En la cosita esa para... No, es como que vas encapsulado. En un trencito. Mirá, no sabía, qué bueno eso. Claro, no es que ellos están en jaulas, sino que vos estás como encerrado. Ah, me gusta eso, me gusta más ese... No, pero siguen estando encerrados en lugares más amplios. Dos cosas igual a mí que me da culpa que me gusten y no lo disfruto porque es feo, pero por ejemplo, a mí me encantan, los zoológicos siempre me encantaron. No están bien, pero la verdad es que me encantan. No, pero no estamos... Y segunda cosa que me encanta, ¿sabés qué son? Los fuegos artificiales, boludo. Ay, por Dios, qué placer que me dan. Pero no lo hago por los animales y por... Y más que nada no lo hago por el autismo yo, no por los animales. Hace re mal, ¿no? A los autistas les hace muy mal. Incluso yo las fiestas las paso con una persona con autismo y lo sufre muchísimo. ¿Vos está? Pero me encantan los fuegos artificiales. Pero aquí es lo que te gusta, sí, visualmente, te gusta ver el cielo... Sí, pa, 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 pa. El otro día me mostraron un video de Disney que hay un show de 45 minutos de fuegos artificiales. Ahí también necesitabas filo, ¿eh? Carísimos los fuegos artificiales. El del Castillo es increíble. Mirá, dos personas comentaron, mi sueño sería ir a Disney si fuera millonario. Las Islas Maldivas están en el Océano Índico, es verdad, donde yo estaba diciendo. Yo me iría a vivir al Caribe, pone Karina. No, Índico, no es mediterráneo. Bueno, al sur de... Al sur es, está bien, es a 100 kilómetros. Sí, el Mediterráneo es... Escuchame, si fuera millonario tendría un yate, sería el último que tendría un yate. Ah, está lindo. No, pero un barquito, pero en otro lado, acá no. Ah, sí. Pero porque acá vas ahí al Río de la Plata, que no lo... Ah, pero podés arrancar de acá y terminar donde vos quieras. No, pero no es lo mismo un barquito en Ibiza que un barquito donde el río es negro. ¿No te gusta nuestra...? A mí me encanta el río, acá el... Yo me he tirado ahí, he ido a monte. ¿Viste cómo es el tacto? ¿Viste cómo es el tacto, el barro? Sí, sí, sí. Cuando yo era más chica, mi papá tenía un amigo que tenía motos de agua. Sí. Y el gomón y eso. Íbamos mucho ahí, yo me tiraba todo. Ahora como que diría... No sé si estoy... Qué linda la moto de agua. Qué cosa hermosa. Me gustaría tener una moto de agua. ¿Sabés que cuando fui a México con mis amigos, gasté un montón de guita? Sí, sí, ahí voy con la consigna. Muy divertido. Muy divertido. Y me salió carísimo, me acuerdo, pero lo disfruté un montonazo. Bueno, qué cosa divertida. La moto de agua, acelerar, cruzar la sola. Esas cosas que sí me gustaría de Millonario. Hacer actividades sería lo que más me gustaría de ser Millonario. Ir a comer a lugares muy lindos también. Sí, a mí no me mata eso. A mí me gusta ir a comer con una buena vista. Esos restaurantes, tipo, bien raros. Y sin mirar el vino que te elegís, ¿entendés? Ah, sí. Te agarrás y pagás tranquilo. Tráeme tres. ¿Eh? Estás tranquilo, tranquilo. Yo miro mucho. ¿Sabés que no miro la comida generalmente, cuánto sale? Pero el vino sí me fijo cuánto sale. Y porque ahí está la diferencia. Porque te matan con los vinos. El otro día fui a comer a Puerto Madero, pagué un Trampeter, que yo lo compro en el supermercado chino, cinco lucas. Lo pagué cuarenta y cinco lucas. Y yo lo pago cinco lucas. Y te cogieron. Once veces más de lo que sale. Sí, pero hay que pagar el alquiler ahí del restaurante, ¿eh? Claro, en Puerto Madero. Vos que defendés la gastronomía. No, no, boludo. Sí, pero vos querés ir a comer a Puerto Madero y que no te cobren el vino, y sí. No, bueno. ¿Sabés cuánto sale un alquiler de los locales grandes de Puerto Madero? ¿Cuánto? Quince mil dólares. Me estás jodiendo. Sí, me estás jodiendo. Entonces pagálo vos el Trampeter en el chino. ¿Quince mil dólares está? Sí, como para que tenés una noción. Guau, amigo, escuchen. Más o menos, ¿no? Depende de cada cual. Tengo para darles una recomendación, también así respiro, que hace dos horas y media que no paro de hablar, Goyo se estrenó la película más importante en este momento de Netflix de la Argentina, que la está mirando todo el mundo. Por un lado, está Nico Furtado, que hace justamente de Goyo, una persona que tiene Asperger y trabaja en el Museo de Bellas Artes. Todo cambia cuando aparece Nancy Duplá haciendo el personaje de Eva, que de repente, ¿qué pasa? Se enamoran de una persona con unas características diferentes, porque tiene Asperger. ¿Qué pasa en ese amor? Todas esas novedades las vas a ver en Goyo, en Netflix. A ver, un adelanto, Sampini. ¡Tirámelo! Era obvio que ibas a decir. Ahí va, amigos. ¿Qué salió sin audio justo el gozo? Tranqui. Ahora lo tiramos. Bueno, el adelanto igual lo vieron también en Cepicó, que salió justo sin audio el adelanto de... Me mata Rocío Rubio. Habilitar el audio a Goyo, me mata. Hola, chicos. Si fuera millonaria, me compraría... ¿Qué pone acá? A ver, si fuese millonaria, se me fue. ¿Lo borró? No le gustó, se arrepintió. ¿No le gustó? Se arrepintió. Excelente que se arrepintió de lo que había puesto. Habiliten el audio. Ahí lo escucho. Si fuera millonaria, me compraría una isla. Total, qué lindo tener una isla. Bueno, ahí está, eso es un millonario, es una isla. Locho, esta es mi última semana que lo que se viene, se viene de viaje. Locho, la robertura, buenísimo. Ese es millonario. Mirá, Ro pone, me gustaría viajar a Tierra Santa, a Jerusalén y a otros lugares. El sueño de mi vida es conocer Jerusalén. ¿Te gustaría? El sueño de mi fucking vida. Sí, eso haría si fuera millonario. A mí me gustaría ir a Grecia. Mirá qué lindo. Pero pará, Locho, si agarrás tu sueño ese, ahorrate un añito y un año y medio. ¿Puedes ir o no? No, no, sí, se puede ir, pero bueno, hoy con el laburo, ¿verdad? No me puedo gastar así 5.000 dólares de uno. No, 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 digo hoy. Digo, pero lo podés planificar y cumplirlo en los próximos años. Se puede, no es un sueño imposible el de Jerusalén, que lo voy a cumplir, sin dudas. Lo tenés que cumplir. Lo voy a cumplir, sí, sí. Lo vas a hacer. Obvio, obvio. Lo vas a hacer, ¿eh? Yo te lo regaló. ¿Qué dijiste? ¿Que vos se lo ibas a regalar? ¿Escuchaste lo que dijo que te lo va a regalar? Colo, el viernes me dejaste muy en banda decir que estaba Gasti. Te lo mandé yo, Gasti. Sí, programón hicimos igual con Federico. Gastoncito, número uno. Un capo total. Gasti, escuchá, ¿me salvás? Y me dijo, ¿cómo no te vas a salvar? ¿No vino nadie el viernes? ¿Eh? ¿No vino nadie el viernes? ¿No viniste, no? ¿Delincuente? No. No vino, no vino nadie. Me dejan muy en pato. Pero pará, yo... Te duele la cabeza hace seis meses. No, 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 pará. Estaba vestida, literalmente. Dije, bueno, me visto igual y le mandé un mensaje a Manu y le dije, avísame si no conseguiste a nadie, tipo, voy, pero voy a estar en la mierda. Claro, sí, sí, te entiendo. No, no, igual le dije a Manu, no, si te sentís mal, mi amor, obvio que no. No hay cosa más fea que laburar cuando te sentís mal, boludo. No hay cosa más fea que laburar, fin. No, laburar es hermoso, es hermoso. Che, escuchame, hoy tenemos de invitada a Mary Granados que viene a presentar su último tema que hace meses que la queríamos y hoy, lunes, escuchame, se levantó todo, vino hasta acá, está haciendo la gira, está haciendo la gira de presentación de Moji de Café, que lo vi, el otro día lo escuché, la canción, me encanta, tiene el videoclip, ya hace y aparte anuncia su próximo disco. Y tiene una nueva fecha este 3 de noviembre en Niceto Club, ¿vamos? Muy bien. ¿Le rasqueteamos una entrada gratis, Manu Zampini, ahora? Ahora le pedimos. ¿Nos hacemos los simpáticos, viste? ¿Cuántos somos? Y somos Manu Zampini, que si no va a Cocodrilo, es Manu Zampini. ¿Quién es Cocodrilo? No, Cocodrilo. ¿Y con quién habla? ¿Con quién habla Cocodrilo? Con Omar Suárez. Ah, ahí está ahí. ¿Por qué? No, porque no me acordaba. No, sí, con Omar Suárez. Para que cumplas el speech ahí. Zampini, El Colo, Manu Zampini, Locho, Mar y le rasqueteamos una más, por si acaso. Y el parque te iba a venir. Para Lucho. Para Lucho. Ahí está, que se suma y le rasqueteamos cinco entradas. Con las alas puestas se llama el nuevo álbum, no, el primer álbum, perdón, que salió en 2017, nominado a los premios Gardel. Amigos, la voz la tengo en Narnia. La tengo en Narnia. Día del Amigo, fue más joda. Sí, pero dudaste, ¿eh? Fue más joda. Vos sos de los que va el Día del Amigo con la novia, ¿no? No, boludo, estás loco. Vos sos de los que va el Día del Amigo y se queda mirando Netflix en medio de el desgazado. Yo me la pasé todo el Día del Amigo con mi novio. Igual, perdón, tu novio es tu mejor amigo, es lindo también. Déjate. Re. Pero justo el Día del Amigo hay que... Ya no respetan nada, paremos poquito la mano. Pero es así. ¿Cómo es tu novio tu mejor amigo? Pero obvio. Si estoy todo el día con él. Pero es tu novio. Es como mi amigo, porque él se lleva con mis amistades, yo me llevo muy bien con sus amigos, nos cagamos de risa, pim pum pan, quesito, vino. ¿Qué significa el pim pum pan? Pim pum pan. ¿Pim pum pan qué es sexo? No, no, no. Se suma entre todo, ¿qué hace? ¿No hay un trencito? ¿Tenés sexo enferma? No, sí. Excelente, ahora sí tenemos el labio, escuchame. Por un lado Nico Furtado haciendo de Goyo, por el otro lado Nancy Duplá haciendo de Eva, como recién les decía, se enamoran. Él trabaja en Bellas Artes, se enamoran y tenemos un adelanto para darles. ¿Cuánto hace que no te interesaba una mujer? Cuatro años y seis meses. Yo soy Gregorio Villanueva, pero me dicen Goyo. Soy guía en español de este museo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Yo creo que mañana mismo la tenés que encarar de una, así nomás, directo al hueso. ¿A qué hueso? Eva Montenegro. Ay, medio raro el pibio, ¿no? ¿Le gustaría cenar conmigo? Vos y yo somos muy distintos. Ser diferentes es algo que tenemos en común usted y yo, Eva Montenegro. Preparate tres temas de conversación por si la charla no fluye o se estanca. ¿Vos no crees, Goyo, que todo va avanzando para atrás? Oxímoron. ¿Eh? Volviendo al lienzo, muy bien. ¿Es así de linda la realidad? Ya no es un nene que viva la vida. Y si se pega un palo bueno. No. ¿Cómo si se pega un palo bueno? Que nunca te pegaste un palo vos. ¿Para qué viniste? Vos pensás que no lo quiero, ¿no? ¿Qué onda, este chabón? ¿De qué jaula lo sacaste? ¿Qué es lo que te pasa? ¡Andate! ¿Es casada? Te podés meter en un quilombo. A veces cortan, pero no cortan, de verdad. Yo no necesito que vos me protejas. ¿Entonces sabías de la condición de mi hermano? ¿No sabés alguna vez saliste con un tipo que no sabe mentir? Que te dice lo que piensa, que es educado, inteligentísimo, que es incapaz de hacerte algo malo y que aparte de todo es lindo. Jamás de lo jamás. Tremendo, tremendo. Es de las series más vistas, che. La película que se está estrenando en Netflix la rompió toda. El otro día la empecé a ver. Hoy seguramente la termino de ver con Juli. Amigos, tengo el agrado de decir con quién estoy. Porque hace semanas que la vengo buscando, que cada vez que me la cruzo en la biblioteca, claramente, le digo, tenés que venir a mi programa. Y ella me decía, voy a ir, voy a ir. ¿Viste el famoso? Voy a ir, que después no. Y el otro día la agarré y le dije, no, no, voy a ir. Nada. El lunes a las 2 de la tarde te quiero ir. Y me dijo, bueno, el lunes a las 2, bienvenida a Mary Granados. Hola, Mary. ¿Cómo andan? Bien. Yo tengo a Auris. Sí, tenés a Auris. Ahí te traigo unos zampini. Te va. Unos de más. Sí, querés esto. Ahí está, así se escucha mejor. Fijate si lo escuchás. La estamos escuchando. Este es el tema que estás presentando, Emoji de Café. El que estamos escuchando. Todos los auriculares me quedan gigantes siempre. Tenés la cabeza chica, ¿es verdad, igualmente? Yo también soy un poquito cabezón, ¿no? O sea, se juntaron las dos. Polis, ahí estamos. Se juntaron, claro, los dos. Lo que estamos escuchando es Emoji de Café. Así es. Excelente, me encanta. ¿Por qué Emoji de Café? Nachito Saralegui, me mata. Ay, sí, lo amamos. Tienen que ver el video para entender un poco la historia, pero es una chica que espera a la persona que le gusta todos los días en el mismo lugar y esta persona no llega y por estar concentrada en esta persona no se da cuenta que alrededor está como el indicado, digamos. Y nunca lo vio por estar concentrado en ella. Y bueno, y le manda... ¿Es autorreferencial la canción? Es un... no. Guarda, guarda. Y podemos hablar de Goyo. Excelente. Presentamos, perdón, a tu guitarrista que nos acompaña hoy. Juan Mazal. Juan puede hablar cuando quiere participar, es parte de la mesa. Yo quiero, chicos, perdón, reje de subirme el volumen. ¿Puedo? Sí, por favor, ¿qué canal tiene? A ver, avísame si es este. Hola, hola, hola. Ahí va. ¿Este? ¿Más? Estamos en vivo. Un poquitito menos. Menos... Ah, pero encima viene con indicación. ¿Viste la gente que te pide un poco y después te pide más? Ahí está. ¿Menos? Después vemos. Ok. Por lo menos para cantar me lo subo. Me decías si era autorreferencial, me dijiste que sí. No te digo. No, no, no. Es una historia con la que todos nos podemos sentir identificados, me parece. ¿Cómo? ¿Identificados? ¿A esperar los días al mismo lugar? No, como estar concentrado en alguien que cero bola y no darte cuenta que alrededor puede haber otras opciones. Sí, y muy buenas. Claro. Claro. No, no, pero puede ser, boludo. Ah, creo que era el mío el que tocaste. Yo era muy linda para vos, pero... Me ha pasado en mi vida, boludo, de perder tiempo enamorado por una persona y después cuando te separás decís, ¿cuánto tiempo perdí? Exacto. ¿Por qué no te encontré a vos, que te estoy amando y que me haces tan bien? ¿Por qué no te encontré antes? Totalmente. Mirá cómo me subí. De eso se trata. Así es. Y bueno, el protagonista es Nachito, que lo amamos y es un actorazo. También está Milly Massini, mi amiga, actuando. La hermana de Franco, ¿es? La hermana de Franco. Mirá, no la conozco. Bueno, todo lo que canto tiene, está pasando en el video, por eso está bueno que lo vean, porque es como una mini peli. Excelente. ¿El video te costó mucho hacerlo? De tiempo, digo, de idea. No. Porque producís vos sola también, ¿no? Sí. O sea, la canción la produjo Milan. Pero en idea, digo, te producís vos sola. Sí, sí. No es que te dicen, haces este video y le pones esto y listo. No. Digo, vos también llevás tus ideas a los videos. Sí. Yo escribí el guión. Chicos, me sentí Taylor Swift. ¿El guión? ¿El guión entero? Que escribe sus guiones, sí. No tenía idea aparte de cómo se escribía un guión. No es fácil. Claro, fui contando. Tipo, Mary mira para el costado y así, todo así. Arriba de la letra, ¿no? Como de cada estrofa y estribillo para saber en qué momento pasaba cada cosa. Porque la canción ya te crea la escena. O sea, todo lo que dice es como que describe lo que pasa. ¿Me gusta el cuentito? Claro, en la canción también, en la letra. Como que no es metafórica. Es literal lo que está pasando. ¿Vestuario hiciste vos del video? Eh... O sea... Está muy bien el vestuario, ¿eh? Sí, había una vestuarita. Porque hay un juego medio infantil ahí, ¿no? Esa infantilidad la buscaste vos muy bien buscada. Sí. A ver, mostrame el videíto, que me estaba gustando verlo. Es precioso. Ay, me encantaba verlo de fondo. A ver si lo podemos ver, Lelu. Porque a veces es más caro ponerle el video por eso. Mirá esa buje de infantil. Es excelente. Oye, me gusta el pelo así. Ay, ¿vieron? Medio sirenita. A ver. ¡Oh, me encantó! La que sueña ser actriz Y una torta medio lear Perfumando el ambiente Terminás con el viejo, ¿no? Y yo que te extraño, no puedo arrancar Me muero sin la actriz, me muero. Pero buenísimo. No te lo esperas. Qué buenos los golpes esos. ¿Qué los hace? ¿Con bajo o con sintetizador? Era un teclado. Era un teclado, un sintetizador. Excelente. Muy bueno. Viste que ahora como que se reemplazó el bajo. Ya no está más el instrumento. Y como que no se graba más el instrumento Porque lográs estos sonidos Mucho mejor con plugins. Pero a mí me gusta igual mezclar El virtuosismo de una persona Tocando con, bueno, las máquinas, ¿no? ¿Estás en pareja ahora, Medi? No. De repente cambió. No, no, porque quería relacionar Quería relacionar la canción Con esto de que Con esto de la creación de la letra De la idea Y tu situación sentimental. No, no. Pegaba, pegó una vuelta. Chicos, yo esto no arreglé. Yo no arreglé hablar de estos temas. Che, ¿sabés qué? Siempre te quise preguntar Porque es un tema que hablamos mucho acá Que significa ser hijo de ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un hijo de Un hijo de trabajando acá. Ah, poquito Porque ya, viste que no sé. ¿Cómo? Es poquito uno Porque ahora estamos en todos lados. Están en todos lados Pero bueno, vino siempre Ima Rodríguez Que vienen siempre los chicos Y siempre hablamos del tema Porque está el hijo de Karina Sampini Ay, la amamos a Karina Ahí está. ¿Hijo de Karina Sampini? Responda. Ahí está. Ay, claro. Lo estás incomodando, ¿eh? No, pero lo estoy usando para entrar Pero odia, odia Es lo que más le molesta en el mundo Y se lo hace Por lo menos tres, cuatro veces por programa Cuando estoy de buen humor Pará, y le dicen a él también ¿Vos estás ahí porque sos el hijo de? A ver No, directamente le dice Hijo de, le dice Lo llamo así Contéstame, Manu ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Bien Me gusta esta charla ¿A vos te dicen eso? ¿Por qué me estás abrazando? Gracias Porque sos hijo de... Sí, decime ¿Te dicen eso? ¿Vos estás ahí porque sos el hijo de? No A modo de gastada, sí, mucho Ok Pero no sé si Pero decimos todo el tiempo Ya no sé si es en serio O es a modo de gastada Yo lo dejo pasar porque No es algo que le dé mucha bola Pero, sí Claro Entiendo ¿A vos te pasa mucho que te dicen eso? No me pasaba Hasta que Le abrí el show a Luis Miguel Y ahí recibí Comentarios como Si mi padre fuera El presidente de Sony Claro Que me pude poner A decirle a Luis Miguel ¿Entienden? O sea, yo decía Guau Y él también me decía Qué loco Como la imaginación Lo poderoso que crees Aparte, claro Como si fuera Maluma también Claro Que puedo levantar un teléfono Y decir Mi hija va a abrir el show Obvio que no Claro Y ahí Como que medio que se viralizó Pero que en las redes Digamos La gente Los X Sí Qué fácil cuando sos hija de Claro Si supieras ¿Se te habilitan más puertas O se te cierran? No, no, no Obvio Obvio que Se habilitan cosas Pero yo creo que Siempre lo que más importa Es Si sos talentoso Lo que sea que hagas Total Podés tener un montón de contactos Exacto Si no sos bueno En lo que haces Es el empujón Es el empujón Pero después hay que acompañar Como si tu padre No sé Trabajara en una oficina Y bueno Te pone a los 18 Trabajar en la oficina Si sos un papelón Después te va a rajar Y el empujón Se te puede hasta perjudicar Porque ya estás en el ojo de Y te chiquen un poquito O sea Ejemplo Si sos el hijo de Ya en la primera vez Que te tiran a la mesa Como que tenés que ser bueno No porque ya todo el mundo Entonces te puede perjudicar Mucho más Perdón Me acuerdo cuando Benito Cerati Sacó su primer disco Era tipo Que sea Cerati Y lo mataron Y era Bueno chicos Es el primer disco del pibe O sea Bajemos un cambio Aparte la vara muy alta Muy alta la vara Ahí si es tipo Maluma el padre Eso debe ser más duro Eso debe ser mucho más duro ¿Por qué tomás mate con yuyo De ese tipo de yuyos? Que debate que quiero tener Es muy rico Es orgánica la yerba Pero que ¿Vos la haces? Como una sopa A ver ¿Puedo probar uno? Si Mirá que tengo unos mocos No importa Yo también nos contagiamos Estamos todos iguales Está todo el mundo con fiebre No Fiebre no estamos teniendo Bueno pero fiebre Mocos Ahora vas a tener Bienvenida Hola Así que no estabas teniendo fiebre Melly No Tiene cosas Tiene jengibre Tiene miel Por eso es Es riquísimo Pero que gasto de energía Ella no cuenta como mate ¿Es lo mismo? Si Es yerba Lo que pasa es que tiene mucho palo ¿Coco le pones? No No Es rico Es rico Es rico Es rico Es mate o amargo Mate con coco No no Yo lo tomo amargo Con corazante No le pongo azúcar Ni nada de eso Pero con coco queda muy bien Sí queda muy rico A mí me molesta Esas cosas Viste Nuevas A mí me gusta El café Yo voy acá a la esquina El té con limón ¿Qué te haces? El café con leche Y el mate amargo Me das un café con leche Le digo al flaco Que le voy siempre Me dice Sí Le digo Un café con leche Claro Pero el café con leche ¿Qué es? Café con leche Le digo No sé Pero 50, 50 60, 40 No sé Si te podés apurar No tardes Aparte Viste que tardan un montón Entre que le hacen el dibujito Para qué le hacen el corazón ese Es lo primero Es lo primero que me tomo Pero ya que lo estás pagando Como tres lucas Claro Pero hacémelo más simple No le hagas un corazón Y ya que lo estás pagando Tres lucas Dámelo con la sea Están argumentando el número Escuchame Recién decías Lo de abrir un show De Luis Miguel La persona más simpática Aparte que ahí Se conoce mediáticamente La persona más amable Más empática del mundo Que habla con todo el universo Me imagino que te habré invitado A cenar el día anterior Y todo Seguimos en contacto Claro Él te llamó para agradecerte ¿No? Claro Me lo imaginaba No chiquis No Pero bueno Igual es una artista Lo amamos Igual y le agradecemos Por la oportunidad hermosa ¿Cómo fue? Vos llegaste Probaste un día antes ¿Cómo es abrir para Luis Miguel? Probamos ese mismo día Ehm Y se ¿Puedo contar? ¿Puedo contar? Sí Se fue como Se fue como atrasando todo Entonces en un momento Fue medio Che capaz que no abren O sea capaz que va directo él Y llegué Ah estás a chance Y vos habías estado todo el día ahí Dejamos temita Claro Pero bueno Sucedió Tocamos menos temas Tocamos con menos personas No ¿Te bajaron gente? Sí Para si tenías el setlist El setlist ¿Cómo se llama? Cuando es la banda Sí Setlist Sí, sí Lo que pasa es que Setlist es otra cosa Locho Setlist es los temas que vas a hacer Pero la banda El listadito Te sacaron músicos El rider El rider La cara de ella Ella esconde cosas Claro Perdón Ella mira tipo Facha mostrame Fue mucho peor ¿Cómo se llama tu manager? Mendio La manager está diciendo tipo Fue a esperar momentos de mi vida Ella está escondiendo cosas Sabes que hubo quilombo de verdad ¿no? El secreto del silencio es ella Es la cara de ella No, es verdad que habían pasado No sé si era que había llovido Se había cortado Algo había pasado Que se había trazado Pero por cosas de fuerza natural ¿no? De Luismi Sí Encima la tenías el gol No solo a Luis Miguel Sino que también a Poseidón Entonces ¿Sabes que Luismi se quedó dormido? Por eso tuvimos que achicar Todo para que la prueba sea más rápido Y todo más rápido ¿entendés? Entiendo Estuvo hermoso ¿Y cuántos músicos te bajaron? Dos Uno de ellos está aquí sentado ¿Qué tal? Ha sobrevivido Ah, vos ibas a tocar con Luis Miguel Sí, pero comés sanguchitos Yo qué sé Vi a Luismi gratis Está bien O sea Y de cerca Y no había entradas aparte ¿La rompiste? Todo bien Te metiste en el alma de una señora Sí Por un momento En algún momento te lo cruzás a Luismi No No hablás, no lo mirás a los ojos Creo que no pisó el pasto ¿Cómo el pasto? Mentira Se subió de una Se subió de una van al escenario No, no, no Sí No era una van Era un Jerarquía ¿Vos preguntaste qué harías si sos millonario? Ahí tenés El tipo se sube Qué loco, ¿no? Se podía decir ¿Cómo así? Se podía Aparte yo lo había dicho Ah, podía Podía decir que se subió de una van a la Se sube de una camioneta directamente Le decís ¿Quién pudiera igual, no? Qué nivel Qué nivel Dice que pide muchas cosas ¿Qué pide? No, no tengo nada Tipo Ahí ya te estás limpiando el espacio No, no, no El camarín como tipo con velas No sé qué Esto, lo otro Chupi Pero los artistas tienen eso, ¿no? De pedir cosas Sí, también ¿Qué ambientás? ¿Qué tenés de artista? O sea, todo Pero ¿qué tenés de artista complejo De que yo con esto no jodo? Ejemplo Mate con hierbas Para ganar Si quieren diganme Claro Yo lo quiero probar Bueno Que tenga mocos No, no pasa nada ¿Qué tenés de artista? Pobre, vino el programa y le sacan el mate ¿Qué tenés de artista histérico en el buen sentido de la palabra, no? De eso que decís Esto es una boludez, pero lo necesito No, no sé si es una boludez, pero siempre necesito Ya me viste, escucharme bien Excelente Porque si no, si te escuchás mal, perdés la voz Está bien Sí Te quedás afónica y todas esas cosas Pero creo que no se pregúntele A ver, la manager A ver si Yo tengo una grúa Muy sutil Que no le gusta que le pongan reverb en el monitoreo Es verdad Está jodiendo La reverb es La reverb es cámara Claro, que tenga un poquito de efecto Me pueden poner reverb, me muero ¿Se puede poner reverb? Así lo demostramos Esto Reverso Ahora, hagamos algo Exageralo para que la gente sepa lo que es el reverb Hola, hola En realidad queda re lindo cuando cantás Para afuera Aquí estoy una vez más Como que le hace un efecto lindo Pero vos cuando tocas en vivo Tenés un retorno para escucharte lo que estás cantando Y bueno, los parlantes quedan para afuera Que escucha el público Y para escucharme a mí Si me ponen reverb, medio que me pierdo Como que Porque te escuchás con latencia Eso Entonces siempre pido que no me pongan nada Y a los sonidistas Un poquito después, como con delay Claro Pero es un microsegundo Pero ese microsegundo Te marea Exacto Y a los sonidistas Como más clásicos Les encanta la reverb Y siempre me la ponen sin que yo pregunte No, es que te ponen Cuando vas a un lugar Te ponen reverb siempre Porque es lo que más piden los cantantes Dame reverb Mirá Exacto Y yo pido que no Pero bueno, para afuera Si quieren, sí Mirá como te vendió el guitarrista al final Me parece que te castes sin laburo Fue sutil Fue sutil Al frente de una Entre la de Luis Miguel de la banca Tiraste Y entre la de recién Che, escúchame Los podemos escuchar cantar Todo lo que quieran Primero El tema que están presentando Que es Emoji de Café Que ya lo pueden ir a escuchar a YouTube A todas las plataformas digitales Y el video Que hoy nos lo terminamos de ver Que explica un poco también Por qué se llama así la canción Y que tiene tu guión Me parece llamativo eso también Me encanta Escuchamos en vivo entonces Mary Granados con su última presentación Emoji de Café Con un poquito de mocos viene la canción Pero estamos bien ¿Te escuchás bien? Sí ¡Ay, qué bueno! Tema de invierno Vamos Aquí estoy una vez más Misma o la misma bar Y las mesas todo igual Con la misma gente El señor de traje gris La que sueña ser actriz Y una torta a medio mar Perfumando el ambiente Y yo que te extraño Y no puedo arrancar No sé ¿Para qué? Te estivo esperando Si ya fue El amor que había entre nosotros Se enfrío como el café Será que tal vez Me has acostumbrado a este papel De princesa baba Fabricándome un castillo Con las migas del mantel No me dan las cuentas Del tiempo que ha pasado Mi pobre corazón desesperado Y que se adaptó siempre a tus caprichos Sos un raro Sos un raro bicho Que cayó un verano Y que lo tuvo siempre encadenado Y aquí estoy Una vez más A la misma hora Y en el mismo bar Todo igual Menos algunas cosas que cambiaron Porque tengo a mi lado Un príncipe sentado Y yo que te extraño Y no puedo arrancar Fue una triste frase Que ha quedado atrás Mejor cambiar La letra No sé Para qué Te sigo esperando Si ya fue El amor que había entre nosotros Se enfrío como el café Será que tal vez Me has acostumbrado A este papel De princesa baba Fabricándome un castillo Con las migas del mantel Para qué No sé El amor que había entre nosotros Se transforma Y todo puede suceder No, no El amor que había entre nosotros Se transforma Ay, chicos, no tengo No, 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 no Aparte dijo Estoy refriada No tengo aire Me voy Dijo Estoy refriada Tengo fe Se le enfrío el café Se le enfrío Ay, chicos, por favor ¿Viste esas letras? Me interesa saber Cómo realmente hicieron El castillo Con las migas del castillo Muñequita lo hizo Nao Una chica que canta Y además hace arte Es arquitecta No sé, no sé qué es Pero es muy capa Yo quiero saber Cómo se te ocurrió esa frase Es excelente Yo, fue Ese fue mi padre Soy hija de chicos Recuerda Ah, ok, ok, ok Pero es una gran frase Qué hermoso todo Lo que decís en la canción Aparte, viste Que la voz que tiene Tipo suave No es bárbaro Es bárbaro Es para medio meditar Viste Sí, eso sentía Viste, como que no te podés Poner nervioso Tenés que estar tranqui Porque si no Me calmó Después igual Bueno, ahora porque Le hicimos solo con guitarra Se pone más rockera Después de la mitad De la canción Es como que Me di cuenta Que nunca llegó Y que estaba esperando El pedo Y me enojo Ahí está Es más rockera Al final Ok Empieza con el ukelele Y termina más Ok Me encanta Me encanta Cuando las canciones Aparte que hoy confirmó Que tiene que ver Con su vida privada Que es lo que dijo Apenas arrancó el programa Totalmente Mary Viste esas canciones Que decís Qué bronca Que más me hubiera gustado Escribirlas yo Esa me hubiera gustado Escribirlas yo Qué envidia sana Que tengo La verdad Sí Qué buena canción Me encantó Ay, gracias Aparte Es muy difícil En la simpleza Hacer algo bueno Viste Porque siempre recurrís A algo más complicado Viste Como para decir Bueno Y acá Sí, llenás Y llenás Viste Y acá Hay una simpleza Que realmente Me llamó la atención No tiene acordes Tan difíciles Esta canción Es la escala de la Con un fa sostenido menor O no Pará Sí, boludo Mi, re Y fa sostenido menor Bueno Claro Porque Mi padre es rosarino Ahí metiste un sí Es verdad Mi padre es rosarino Pacha Ya está Tu padre es rosarino Y los rosarinos Componen difícil Sí Pero esta no Pero siempre mis músicos Que tienen que preguntar Ir a preguntarle los acordes A él Siempre estando Y a veces Todas las cosas Que hay que hacer Y a veces Es un no sé Ni idea Excelente Che, vas a estar ahora En Niceto Te tenés que ir O no te puedo soltar Hasta que termine el programa Faltan 15 minutos Ay, no, estamos bien Ah, genial Así no te suelto Que me encanta Me encanta quedarme con vos Pero antes amigos Una recomendación Para todos ustedes Porque claro Upgrade es la mejor opción Para tu viaje egresados No importa el destino Asegurá tu viaje Sin sorpresas Ni modificaciones Y viajá seguro Con Upgrade Acá está Anotate en este código QR Y vení a participar Así los viernes Venís a participar Y mientras venís a participar Vas escuchando Emoji de café Ahí de Mary Granados Y en Bariloche ¿Te imaginas? Mientras vas en el viaje Lo vas disfrutando ahí En los auriculares Ya lo tienen en todas Las plataformas digitales ¿Qué me decís? Zampini Hijo de ¿Qué pasa? Ahí está ¿Te puedo preguntar Si después antes de terminar Podemos hacer otra canción? ¿O es la única? Podemos Alguna que no me comprometa Tanto con mi estado Lo decidimos No, no, cuando quieran Antes de que termine El programa Vas a estar en Niceto Niceto A Aparte ¿Qué? Niceto A Sí, sí, sí El grande Exacto Muy bueno Guau Aparte es un lugar Que Que fui muchas veces En mi vida A ver Las bandas Que a mí me gustan Así que ¿Por ejemplo? Y por ejemplo Miranda Vi muchas veces En Niceto ¿Qué más? ¿Qué más? No, de todo igual Niceto De todo Explota Le abrimos a Miss Bolivia Una vez allá Ahí No, muchos chicos Ahora no me sale No, no, pero miles De verdad Pero Niceto aparte tiene Suena muy bien De los mejores Lugua de Capital La Trastien de Niceto Debe ser Sí La Trastien de Niceto Hermoso Me encanta El 2, ¿no? El 3 de noviembre El 3 de noviembre Falta poco ¿Te puedo agarroñar entradas? Qué veloz Dale, porfa, gratis ¿Cómo se llama? Mendio 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 ¿Me das 5 entranitas, por favor? Sí ¿5? ¿5? ¿Vale? ¿Pero ya qué querés? Mendio Hago la publicidad en el Instagram Mendio Subo historia De canje Medio, por fin Después te avisamos Es el cumpleaños de mi mamá Aparte Lo vamos hablando Mi vieja cumple en junio ¿Viste? Después te la mando Más cuando estaba con Abel Claro Porque bueno Hay una diferencia Entre nosotras No, no Pero bueno A mí me gusta más lo que hacés vos Ay Y validando a Abel Que es un capo Que es un capo total Me gusta mucho cuando se juntan con Camilú Para mí tienen que hacer una banda Juntas Sí, me dijiste el otro día ¿Qué? ¿Pero vos le estás diciendo lo que tienen que hacer con su carrera artística? Más o menos Porque siempre que me Te va a sacar el laburo Más o menos Siempre que me la cruzo estoy medio picado Le va a sacar el laburo Pero aparte ¿Con quién tienen que hacer banda? Es algo medio complejo Como es una relación Claro, porque seríamos un dúo Claro Pero tipo banda aparte Estaba Meri Granado, Camilú Un proyecto aparte Un proyecto aparte Ah, me gusta eso Que se llame, no sé Paolo Claro, sí Pero ahí es muy obvio que son ustedes Pero otra cosa Que se llame, no sé Hijo Manu Sampini El proyecto ¿Me explico? Dale Cualquier cosa Pero una banda Una banda juntas Me encantan Sí, es lo más Camilú Que yo también soy fan de Camilú Sí, la amamos La amamos Y bueno Tenemos mi canción anterior a esta Que se llama Arta Después hicimos un acústico Con Camilú Y con Maya Refico Que para mí son mis cantantes preferidos En el mundo Así que fue hermoso Me dice No parás de hablar Cuando está Me dice Comenta un amigo Me dice Sí, cuando está picado No para de hablar Me pongo medio goma Ah, sí Te ponés charlatán El sábado me la crucé en la biblioteca ¿Se puede decir? A la tarde A la tarde Me la crucé en la tarde Pero mágicamente Se hicieron las 3 de la mañana Yo estaba leyendo Rayuela Claro Y de forma de capítulos No en orden Por capítulos ¿Viste? Cuando te lo modifica Por la guía En la polenta En la fiesta No, me asusté con Rayuela Con todo Muchas cosas Cortázar Un libro Todo Que a Rayuela no No es eso No, no, no Me sentí resarpado El Tui es el único Que lo entendió Qué vida difícil Que tenés Tui Qué pasado Sos terrible Tui No, no Nos cruzamos en la polenta Una fiesta Y fue con todas las amigas ¿Cómo la pasaron? Bien, re bien Hay una de mis amigas Que ¿Qué? Que machó Le va a dar vergüenza Si digo eso Sí, sí Me va a dar vergüenza No, a mi amiga también Por eso no me da vergüenza ¿Que tuvieron ahí apretando? No No, no Una amiga que se casa Y yo le pedí a L'Ocho Un video A mi amiga Porque ella es fan de L'Ocho Sí, le mandamos un beso A la amiga que es una copada ¿Armaron la despedida de soltera? Bueno Estamos en eso No, pero ¿qué estoy preguntando? Me encantaría que también No, y aparte L'Ocho Y L'Ocho tiene un amigo stripper Que le mandes un saludo Para la despedida de soltera ¿Te imaginas que hay tipo Stripper a la despedida de soltera? Claro, por las cinco entradas Ahí está El saludo para mi amiga Manu Manu Un canje No hay canje de stripper Que me dio Che, qué loco Qué loco que se casa Aparte, ¿no? En tiempos en donde el amor no existe Dos de mi grupo se casan Y tengo otra ya casada ¿Vos te casarías? Pero si no tiene pareja todavía No, bueno Pero uno sabe si se casa o no en la vida Yo creo que haría como un asado O algo así En el campo Ah, pues eso no es El casamiento sería un asado Hay cinco entradas para ese asado O sea, algo más tranqui O sea, la fiesta no Un asado tipo en el campo No lo harías por iglesia No No meterías a Dios en el medio No Pero andarías con la alianza por dos grados Sí Sí, sí, estoy seguro O sea, hoy no sé Pero creo que sí Mirá Aparte se acaba Aparte como confirmó apenas arrancó el programa Que esta canción trata Trata de la vida privada de ella ¿No? Privada Claro Que tiene que ver con su historia personal Como lo confirmó hoy en el programa Ya sabemos que recién termino una ¿Qué me das el mate para que me calle? Toma, Loco, toma ¿Cómo te dan el mate? Lo escupía Te podemos escuchar una canción más Gracias a todos los que nos están acompañando Desde las 12 del mediodía Lo estoy quedando afónico Maratón del 8 Bien el 8 Hoy metí una Maratón República Z La gente no me quiere escuchar más Desde las 12 del mediodía Estoy hablando en este micrófono Bueno, yo estamos parecidos Medio sin voz Pero este es el mejor programa Al que fuiste en todo el día Sí El único también Y no porque sea el único Son lo más Son lo más Vamos a ser harta Vamos Que es Bueno, el corte anterior a Emoji A ver Voy Sí Que hago arrodillada Pidiendo por favor que no me deje Yo le di la llave De mi corazoncito Pa' que me maneje Que hago llorando a sus pies Si ni siquiera sé bien quién es Él solo me escribió Él solo me escribió y le contesté Que hago arrodillada Pidiéndote por favor que no me dejes Estuve haciendo cuentas Con esta me manipulaste un millón de veces ¿Qué hago que hago sufriendo otra vez? ¿Qué hago sufriendo otra vez? Perdiéndome el dos mil veintitrés Yo era la que me creía muy moderna Pero así me fue Pero así me fue Así Yo sé que estás haciendo lo mismo con cada mujer que se te cruza Maldita tu costumbre Hacerte bien la víctima que es tu mejor excusa Perdón si me desubiqué Y tus conversaciones reenvié Y ahora no podés cagar a nadie porque así te fue Así Así rompí las caderas de vivir así Harta de fingir demencia un día me fui Lejos de aquí Así Pensaste que no me animaría a huir Pero harta de fingir demencia un día me fui Y nunca más Volví No Nunca más Así Pensaste que no me animaría a huir Pero harta de fingir demencia un día me fui Y nunca más Volví Nunca más Volví Oh Lleno de la cama El living Bravo Tomás No sé qué estoy haciendo Mirá te aplaude la pecera ¿Sabés cuál es el objetivo que te describe? Hipnótica Ay No estoy coqueteando aclaro Porque por momentos parece Coqueteando No 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 pero hipnótica Dos cosas quiero remarcar Este tema lo había escuchado Me había gustado mucho el video Y las ventas que hacías en primer plano en su momento Otras cosas quiero remarcar Estamos en 2024 Ella está estrenando Emoji de café Que es esta canción que supuestamente confirmó que era para alguien Esta canción en donde remarca 2023 Que también tiene que ver con el desamor Y dice Y tus conversaciones reenvíe ¿A quién se las mandaste? No Les voy a contar la historia de esta canción ¿Reenviaste las conversaciones? No No se reenvía el grupo de las amigas a las conversaciones Obvio que sí Ah eso obvio que sí Obvio que no Lo hiciste quedar mal Pero pará ¿Reenviaste o captura de pantalla? Aguanta el pibio malvado No Porque captura de pantalla es otro nivel No no ¿Pero por qué? No ¿Por qué? Captura de pantalla no se manda Es como que yo Mirá lo que me dice esta piba Y le mando captura No perdón Ay pero la boca se te ha volado Ay la mola Pero como si nunca me hubieras mandado nada Nunca Pero por favor te pido Amo Una sola vez Mirá Porque me sorprendí Mirá Una sola vez Porque hay una piba Yo soy la mía No pero no por nada Hay una chica Hay una chica que me habla desde enero Y está de novia Y ¿sabe lo que hace? Me bloquea las historias Cada vez que subo una foto con el novio Y ella me manda las historias De cuando me las bloquea Porque él me dice Chao salíme ahí Me estoy hablando con esta mina No sé qué Mirá Me muestra la foto y le digo Ah yo la conozco Ah vos no sé qué Bueno qué sé yo Y después me aparece una historia de la mina Con un chabón Con el novio Y cuando yo quiero entrar a verla Me la bloquea Y le pongo Pero tiene novio No le aparecía la historia No no es tremendo Escuchame Bueno era piratita la piba Qué problema Pero chao Chao esa chica Era para ella el maté No necesito tomar algo Después de lo que te grites No no Esta canción tampoco es autorreferencial Salió de un video No 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 Salió del Fernet con Grego De la China Suárez La China estaba contando Mirá qué vuelta que le diste Para no contar tu desamor Espectacular Esta es un curiosidato De mi canción Dale Ella estaba hablando de Si había tenido amores tóxicos Y Grego le preguntaba Y ella dijo Que había tenido un amor Cuando era muy chica Me acuerdo Que en un momento Dijo ¿Qué hago arrodillada Pidiendo por favor Que no me deje? Dijo Esa frase exacta Que es la frase que abre la canción Y nos pareció increíble Esa frase Por eso la hicimos Por eso hicimos harta Y pero Después no tiene nada que ver con vos Solo esa frase No Ni tampoco con la China Lo único que dijo la China fue eso Y nosotros nos agarramos de esa frase Que es muy poética Como que parece salida de una canción Literal Para hacerla toda entera Excelente Me encantó la canción Me encantó esto de que confirma Que tienen todas que ver con ella Y con su vida privada Ajá Desde que llegó Lo dice Mary Granada No me lo esperaba Sinceramente 3 de noviembre En Niceto Club Voy a ir Y bueno Por favor Ay no 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 Dale Me conseguí 5 Si hablas así Menos te las va a dar O sea Le está sacando las ganas Leandro Pérez Que ahora viene Estamos en una El programa que van a entrenar Escuchame Lean Vos vas a ir el 3 de noviembre A ver a Mary Granados Ahí decime al micrófono Mirá Justo estaba hablando acá Y dije Soy fan de Mary Pero posta Escuchame Lean Escuchame Mirá lo que voy a hacer ahora Porque había pedido Había pedido 5 hasta recién No Pueden ser 7 peiles No Ya que el meterá tu novia No Locho dejá hablarla así No te va a dar nada Te digo Podemos porfa hacer 6 entraditas Mañana Pero no tengo tu número ¿Me lo das? Después del famoso Después te lo doy 3 de noviembre Anotá 15 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 Dividido 3 Amigos Increíble El programa de hoy Gracias por haber acompañado La maratón La maratón que metimos Desde las 12 del mediodía De verdad Y de corazón Un placer tenerte Sos muy talentosa Te queríamos agarrar Antes de que ya no vengas A este tipo de programas Te queríamos agarrar Antes para disfrutarte Gracias Y te felicito por el tema Nos encantó Muchas gracias Nosotros nos vemos mañana ¿Cómo la pasaron chicos? Muy bien Muy bien Excelente Nos vemos mañana con Ah mañana tenemos un programa Muy loco Mirá justamente lo que digo Mañana vienen dos personas Que sufren de esquizofrenia De verdad Y vos decís Pero si yo estoy yo No bueno Pero tenemos una tercera Que está medicada Dos Dos más Y vos decís Claro que vienen dos personas Que están locas Vamos a ver De qué se trata la esquizofrenia Si realmente están Si son personas que vienen Viste O por ahí se puede vivir Con normalidad Y convivir con la esquizofrenia Incluso le saqué los invitados A tu hermano Claro Porque lo vi en Olga Y lo traje para acá Así que Así que está bueno blanquearlo Mañana tenemos eso Gracias a todos por sumarse Que Dios los bendiga a todos 3 de noviembre Nos vemos en Niceto Club Con Mary Granados Y vayan a escuchar Emoji de café Hasta mañana Colo Che que bien Ricardo Ford ahí Me cantó En el mate El comandante El comandante Vi la serie el otro día Está buena Chau Hasta mañana amigos Gracias a todos por ser sumados Lo dejamos con Estamos en una La letra No sé